Estamos ya en la entrada, en el hall de entrada del Hostal Dermark, el restaurante Lermintash, donde en unos momentos va a tener que buscar la cena de la Gala del Ejército. La Gala del Ejército La Gala del Ejército Pues estamos aquí en La Bañeza, en el Hostal-Restaurante Bermark, donde dentro de unos momentos va a tener lugar la cena de la Gala, que entrega de los premios a los mejores deportistas venezolanos del año. Ahí tenemos ya al alcalde de La Bañeza y al concejal de Ejército, el presidente Lermintash y al elenco de premiados. Este es el comedor de Gala, donde dentro de unos instantes va a tener lugar la cena de la Gala del Deporte Bañezano 2018. Y ya están comenzando a entrar los invitados a la cena del deporte. Gracias. 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 Como los premios los vamos a dar al final, pues ahora mismo bienvenidos a todo, como os decía, y que os aproveche. Gracias. 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 Varios años como dirigente del club ciclista Piñón Cortés. Este club ha organizado varias pruebas tanto para niños como adultos durante el año año 2017 como el año 2017 como la marcha de primavera, el memorial Santiago Fuertes, la carrera de fin de año, la marcha Sanabria, la fiesta de la bici, la BTT nocturna o la BTT de Navidad. Gracias. 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 Bueno, ahí estábamos presentando las promesas que teníamos corriendo en el club, ahora solo nos queda una. Bueno, vamos, primero creo, dos, y también estamos viviendo en la. место de la biendo plena y en CHGG aquí estábamos presentando las promesas 16 de torno a la marcha. Muchas gracias a todos. Laura Lordén Fernández, gimnasia rítmica. Enclinadora del club de gimnasia rítmica desde hace varios años. Su mayor mérito es conseguir que este club mantenga un elevado número de niñas participando en un deporte minoritario y que no tiene competición fuera de las galas y exhibiciones que se hacen durante el año. Aprovecho que se merece el premio que ha conseguido que todas las niñas se sacrifiquen, se esfuercen y espero que haya mucha gente que haya podido ver el trabajo que hemos hecho ayer por la tarde. Bueno, a mí me gustaría agradecer el agradecimiento, el reconocimiento por todo nuestro trabajo, que sin duda no sería posible sin la implicación de todas las niñas, de todos los familiares y evidentemente de la Junta Directiva y en especial de Eva y de Maite, que siempre están ahí para lo que se las necesita, al 100%, a pie de cañón y que se lo merecen tanto como yo. Bueno, yo os invito a que el día 2 de junio veáis la gala de fin de curso de la gimnasia rítmica, porque solamente que sea la mitad de lo que fue ayer fue espectacular. Os puedo decir que estaba el pabellón lleno, hacía muchos, muchos años que no lo veía yo como ayer. Mejor deportista absoluto, Rubén Santos de Cerro. Campeón de España de Salmónidos-Mosca 2017, celebrado en Yanispo de Vandenutio-Bulgos. Bloque en el Campeonato de Europa Individual de Salmónidos-Mosca. Plata por equipos con la selección española en Portugal. Y entrega el trofeo el señor alcalde. Bueno, como veréis, en los 17 años que llevamos dando premios, es la primera vez que... que en un deporte como la pesca, un gran desconocido, se da un premio a alguien, ¿no? Los méritos los tiene, pero es muy difícil porque hay veces que dices, bueno, la pesca es un deporte. Pues sí, la pesca es un deporte, no que no lo diga Rubén. Bueno, en primer lugar, muy buenas a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento y a todos los que han tenido algo que ver en que me den este premio. La pesca es un deporte, es un deporte complicado, porque es un deporte minoritario y la verdad que la gente no lo conoce muy bien y no sabe el sacrificio que puede llegar a ser. La gente se imagina que la pesca es una caña, sentarse al lado de un río y esperar a que sí, que no. Como me han dicho muchos amigos que no entienden mucho del tema. Y es mucho más que eso, mucho más que eso. Y la verdad que les doy las gracias a todos. Y quería dar también las gracias, sobre todo a mi familia, que están ahí detrás, a mis amigos, que están en la otra vez ahí al lado. En definitiva, si todos estos premios de reconocimiento, si no hay gente con quien celebrarlos, pues no valen de mucho. Y que además haya sido alguien que fue, me hace especial ilusión más que ninguno de los premios que haya podido ganar. Así que gracias a todos. Y es el Club Deportivo y es el Club Atletismo 303 Atletismo. Esto es como podéis ver, vinieron todo el club o medio club a recoger el premio. A ver, el grupo de chicos y chicas que practican las diferentes modalidades de un deporte tan duro y sacrificado como es el atletismo. Tanto a nivel individual como colectivo, en las diferentes competiciones que participan, van consiguiendo importantes logros que en el futuro darán muchas alegrías al deporte vallecano. Y es que solo hay que verlos, entrenar tanto en el parque del mayor como en unas modestas instalaciones que cada día van mejorando, como en los pasillos del polideportivo, cuando las condiciones climatológicas así lo requieren. Buenas noches, queremos dar las gracias al jurado, en nombre de todo el club, de Atletismo 303 de la Bañesa. La distinción que hoy tiene con nosotros, con los niños y niñas, pequeños y mayores, de nuestra escuela de atletas. Estamos muy orgullosos de que se reconozca en nuestra ciudad, que el esfuerzo que cada día hacemos por formarnos y mejorar en el atletismo, y se valora también por vuestros mayores. Nos gusta mucho el atletismo y nos gusta entrenar todas las disciplinas, unas más que otras. Aunque a veces no podemos terminar porque llueve mucho y nos tenemos que ir empapados para acá. También queremos dar las gracias a nuestros padres y madres, que nos han dado la oportunidad de conocer este deporte, que nos aporta muchas cosas como salud o disciplina, y sobre todo mucha diversión y muchos amigos. Y por supuesto, queremos darle las gracias a nuestro entrenador, Jesús González García, porque aunque él dice que el premio es nuestro, que es un premio a todo el club. Nosotros sabemos que nuestra escuela de atletismo no sería posible sin él. Gracias por crearla y por preocuparte por cada día. Mejoramos un poquito, como comanderos y como personas. Entrega la placa el señor alcalde. ¿Y el entrenador no dice nada? Sí, amigos. Desde que me querías quitar el balón, te la tengo guardada. Bueno, la verdad es que nosotros somos una representación de quizás seamos desde la punta del alfiler. Realmente, sin dudas, desde Miguel, tesorero, perteneciente a otra parte de otro deporte que él también lo lleva, nuestra secretaria, nuestra vicepresidenta, nuestros colaboradores, padres, que están siempre dispuestos a hacer lo que sea por que los niños disfruten. La verdad es que solo queremos aportar a la comarca la posibilidad de que disfruten, se realicen y se desarrollen los niños. No necesitamos ganar nada, aunque aquí mismamente puedo empezar a decir medallas autonómicas de oro, en salto longitud o en altura, en combinadas, cuartos puestos, y gente que está logrando conseguir las marcas mínimas para asistir a los campeonatos, que no es nada fácil. Y también, subiendo de categorías, se suele complicar un poco más, aquí tenemos una buena ciclista, una buena marchadora, y la verdad es que, bueno, lo seguimos intentando y lo vamos a seguir. Y creo que a nosotros cada vez nos ponen el listón más alto, ellos nos empujan a querer más, querer más cosas. Evidentemente, unas buenas instalaciones, señor alcalde, necesitan a la belleza, el ritmo y otras cosas. Muchas gracias a todos, por todo a todos lados, que nos menciona y nos es muy agradable recibirse. ¡Bravo! Continuamos con la entrega de premios. Ahora, a la mejor entidad colaboradora. Talleres y estructuras, Bernardo Santos. ¡Bravo! 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 Patrocinador de varios clubs de la ciudad, destaca por la colaboración fiel y mantenida con el club de baloncesto durante más de 10 años en sus diferentes categorías. Durante el año pasado, rodizo con el equipo cadete masculino de baloncesto, que participó en las ligas federadas y escolar. Le entrega el premio el señor alcalde. ¡Bravo! 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 Buenas noches a todos. Es un honor recibir este premio. ¡Bravo! Y, nada, intentaremos seguir como hasta ahora, pues ya mira, por lo menos otros años o más que ahora. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 2004. París, 2005, 2006, 2010, quedando como tercer clasificado en su categoría. Amsterdam en 2005, Roma 2011 como segundo clasificado, Hamburgo 2014, Rotterdam 2015, Sevilla 2016, Atenas 2017, Ironman de Lanzarote en el 2007, Ironman en Gales 2011, UTMB 2007 y 2011, Transalpina 2009, 10.000 soplados, aquilanos, medios maratones, medios Ironman, has recorrido el mundo y sigues corriendo toda una vida dedicada al deporte. Te entrego al preso, señor Alcárez. ¡Bravo! 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 Muchas gracias primero a la familia que me aguanta los entrenamientos, cuando no entreno yo estoy de mala leche, a los amigos... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Arriba! A mi entrenador, a mi entrenador, que cree en mí más que yo, a mis amigos del Tricán y sobre todo a mi presidente Vizo, que fue el que me nominó, sin que yo lo supiera, a Messi, a Ston Mercer, y a jurado por haberme nominado. Los demás tienen muchos méritos, yo lo único mérito que tengo es eso, que la mayor parte de mi tiempo libre lo dedico al deporte porque me gusta y porque me lo paso bien mientras lo hago. Y muchas gracias a tu hermano. ¡Bravo! 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 Le prega la placa el señor alcalde. Gracias, es un honor de recibir el premio y a seguir otra vez haciendo deporte que es lo mejor. Gracias al curado por elegirnos. Bueno, enhorabuena a todos los premiados que ahora nos viene a la calle y nos dirá unas palabras. Espero que cortitas. A lo mejor aquí pensaba que solamente estaba para entregar las placas. Buenas noches a todos y vaya por delante. En primer lugar, el agradecimiento a Mercedes Crespo, que es una persona que ha sabido siempre entregar sus horas libres, convirtiéndolas en una dedicación a todos los clubes. Yo creo que muy pocos clubes hay que no hayan recibido la ayuda y el apoyo de ella en algún momento. Lo vemos todos los días. Y los que no se lesionan, pero no como los demás, como los torces, en alguna ocasión hemos tenido que recurrir a ella. Felicidades a todos y yo diría que aquí se han mencionado a ocho personas o entidades o empresas, pero sobre todo consideraos como el ejemplo para el resto de los bañezanos y bañezanas o gente de la comarca que practica el deporte. Yo muchas veces lo digo y presumo de ello que pocas ciudades habrá donde se practique tanto y por tanto el deporte. Hoy aquí hay una representación y a la vista está. Aquí hay personas que son un poco más que niños. Hemos visto a Alberto ya destacando, ya hace años que destacaba en su disciplina y hemos visto personas que llevan toda la vida como Paco dedicada al deporte o Rubén. Pero lo principal de todo es que se puede decir que en la bañeza el deporte se practica de cero a cien. Porque todos los días ves a gente en el polideportivo, a gente que entrenan corriendo, a gente que caminan todos los días y caminan fuerte. Y ves a personas de distintas edades, lo mismo sean hombres o mujeres, adolescentes o más mayores. Yo creo que es muy importante lo que se ha creado en la bañeta, gracias al ejemplo de muchas personas, como antes decía. Yo creo que es el valor que tenéis los que hoy habéis sido ganaronados, sobre todo es eso. Dirigentes, entrenadores, patrocinadores, los clubs que tanto estáis destacando y que tanto estáis apoyando a cada una de las personas que hoy, gracias al apoyo, a vuestro apoyo, han recibido un premio porque destacan en su disciplina y en sus distintas categorías. Sentimos a veces envidia de no poder ser como vosotros y no correr un maratón, correr aunque fueran mil metros. Ya sería para algunos de nosotros todo un éxito. Seguir creando esa ilusión y transmitiéndola sobre todo a los mayores, a los más jóvenes, porque esto merece el orgullo de todos los mayores y también el apoyo y el compromiso firme que tienen que tener las instituciones, el primero el ayuntamiento, pero también las otras instituciones de quien depende el deporte, pero que no se dan por enterado casi nunca. Y que se vuelquen sobre todo en eso que tanto nos necesitamos ahora mismo en la bañeta, que es mejorar las infraestructuras. Durante años hemos estado manteniendo lo que tenemos, hemos invertido mucho en los últimos años, eso sí, verdad, pero hace falta un paso más. Nada más había que escuchar a los niños del 303. Lo estaban diciendo perfectamente. No se pueden seguir mojando cuando entrenan. Y yo creo que entre todos tenemos que empezar a pensar en ese objetivo, en esa meta. Y llegará más pronto que tarde porque no podemos esperar a que los niños que están en la base del deporte reciban el premio de toda una vida dedicada al deporte y todavía no tengan un toque de jubes. Felicidades de todos. Enhorabuena. Y si me he olvidado de alguien, ha sido casi casi imposible detenerme todos. Muchas gracias. Recordar que mañana es la marcha Castro Sierra. Y yo, aparte de ese club que hoy cumplía 30 años, que es el Piñón Cortés, también quiero tener una alusión al presidente del otro club, que nos está acompañando, afortunadamente, más fuerte que nunca, Federico. Mañana pelearíamos todos junto a ti. Hasta mañana. ¡ PALAOR! Los primeros aportados para hacerles una foto deής pola, ¡mira vi! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡DUma! ¡ premiere! ¡DUMA VES PORQUE! ¡ País! ¡Gracias!